Hola que tal amigos de Tecana, excelente jueves, nos encontramos aquí en el mercado y en el pasillo principal de las carnes, en el mercado de la Villa de Saquilla, y vamos a platicar con la líder de todos los locatarios, doña Mari, buenas tardes, bien bien, gracias, gracias, gracias por la visita. Pues estamos platicando, ¿cómo nos ha ido después de estos dos años de pandemia? Ha sido un poco difícil. Gracias a Dios, pues sí, gracias a Dios las ventas sí nos acompañan, pero como yo digo, el único día que sí no nos podemos quejar es el día jueves, gracias a Dios, hay un poco más de gente, pues entre semana pues bajan un poquito las ventas, pero este día sí la creencia de gente sí es un poquito más. Y la clienta es la que no nos deja, gracias a Dios. Sí, pero con la pandemia sí las ventas bajaron mucho, la verdad. Pero sí, la verdad. Sí, poco a poquito nos hemos ido recuperando, la verdad, sí, de las ventas. Y aparte de la venta del producto fresco, rico, todo lo que tiene. Sí, sí, todo es, todo es el día, pues todo está preparado. Aparte que tienen, usted también estaba contando, que tienen otro servicio que es cocinarlo sin el... El día, en la guenaguetza, sí, el día de la guenaguetza, que es el lunes del cerro, el segundo lunes del cerro. Entonces ese día sí ponemos el asador aquí en el pasillo y le hacemos la carne a las personas que vengan, nos consuman, le hacemos la carne y no le cobramos extra. Al mismo precio que lo tenemos todos los días. ¿De qué ustedes ya están preparando para la guenaguetza? Sí, de hecho sí, sí, de hecho todos nos preparamos, lo poquito que le podamos ofrecer a los clientes, claro. Entonces, ¿qué viene para la guenaguetza? ¿Ustedes que tienen preparado como convenciente? Como convenciente, pues atender bien a la clientela y poner nuestras carnes, pues nuestros productos bien preparados, porque pues si me dan cuenta, nosotros también lo consumimos. De todo debe ser bien preparado para el consumidor. Bueno, también se habla mucho de todo este programa oficial de la guenaguetza. Ustedes ya los incluyeron, va a haber una guenaguetza que hacen aquí en la vía de Xachila. ¿Están dentro del programa? ¿Están considerados? ¿Hay medicación? No, la verdad no. Solo son unos cuantos los que salen a vender ahí afuera y nosotros los que estamos aquí adentro, como siempre digo, los que en verdad estamos, haya o no haya venta, nosotros estamos aquí al pie del cañón, ¿sí? Pero no, no estamos incluidos ahí. Son varias personas que la verdad, ahí, no, no se ponen, los que se ponen ahí sí son los que venden acá adentro, pero muchas personas que nada más aprovechan las ocasiones en que sí hay venta y se vienen a plantar ahí. ¿Estas autoridades recientes entonces ya hicieron algún recorrido con ustedes? No, ya hay necesidad de qué necesidad de ir en el mercado, no. La verdad es el momento, no. Más de un año. Sí, a más de un año no hay trabajos hechos por Rigoberto. Sí, sí, hasta ahorita pues trabajos, trabajos así bien hechos, no. Sí, hay muchas necesidades. Muchas necesidades, más de aquí del mercado. De aquí del mercado hay muchas necesidades, la verdad que... ¿Qué serían algunas que nos puedan enseñar? Por ejemplo, los pasillos, los... Ahorita no hay perritos, pero a veces hay muchos, hay varios perritos que andan sueltos, todo eso pues... Por la salida que ustedes les exigen, pero no, tampoco hay una... No, no, tampoco hay una así... Una ayuda, ¿no? Una ayuda de parte de la ciudad, en el principio, de que ellos vengan y nos digan qué necesidades tenemos nosotros como vendedores. Así es, ustedes siguen cuidándose con... Sí, con el jefe. El jefe, la maquina, las habilidades, pero es por su cuenta, no. Por su cuenta de nosotros, sí, no. En el municipio. Ya habían quitado un dispensador que está en la entrada, ya lo habían quitado, entonces yo sí le dije al señor, la verdad que lo necesitamos, porque mucha gente sí lo usamos todavía, pues lo usamos. Entonces se vieron en la necesidad de volverlo a poner otra vez, porque había filtros en las entradas, pero ahorita ya no hay filtros, la verdad. Solo los productos que están ahí en la habitación, el que es de este lado y el de este lado. Nosotros lo pedimos que lo dejaran. En las demás puertas, la verdad, no sabía decirles si lo dejaron o no. La rehabilitación. Sí, del mercado, sí. Los espacios. Los recorridos y hacerles también la publicidad. Ya, pues sí. Sí, la verdad, sí, 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 como comerciantes, sí. Como les digo, sí hay necesidades que sí necesitamos que la señora directora y el señor presidente se nos acerquen a nosotros y preguntarnos, pues, ¿qué necesidades tenemos? Porque, como les digo, hay muchas necesidades en el mercado y sí nos tienen muy abandonados. Entonces, el llamado, ¿no? Sí. Para el presidente, para... Sí, pues para todo, todo, todo el cabildo ahí, sí, porque incluye a todos, pues, la verdad, sí. Y lo que pedimos también es vigilancia, que si se da cuenta, no hay ninguna vigilancia, no tenemos policías y los que vienen, nada más están parados con su celular y no hacen nada, pues, y luego a veces solo hay un policía ahí arriba. Entonces, no tiene que hacer un policía, imagínense, ahí arriba, y si pasa algo acá abajo, el rotero se va y no puede hacer nada ahí arriba. Y ese es nuestro llamado. Y también, pues, el llamado para todos los ciudadanos, para que vengan. Sí, claro que sí, nos esperamos, ¿no? Pues, a Chila nos espera, claro que sí. Aquí tenemos muchos compañeros que tenemos carne, pasajo, chorizo, todos los compañeros que vendemos aquí. Venden también otros alimentos. Sí, claro que sí, están adquiridos personales, sí, allá arriba venden canastos, ropa típica. Sí, o sea, hay muchas, muchas cosas aquí en el mercado de Chila. Bueno, ¿se realizará algún frente de los mercados? No, no, no hay ningún frente de los mercados, no. El mercado es el de, hay organizaciones. Sí, hay varias, tengo ocho organizaciones, la verdad, no estoy muy segura que hay organizaciones, pero un frente de los mercados no. ¿No, no, 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 la verdad no. Ajá, vino una vez el señor, no recuerdo su nombre, solo su apellido, y, pero hasta ahí, como yo, todo, pues, porque él nos trajo, este, cubrebocas a regalar una, una ocasión, el señor Leiva, pero no me acuerdo de su nombre, la verdad. Él vende caldo de menudo, algo así. Al 20 de noviembre. Al 20 de noviembre, ándeles, sí, sí, pero hasta ahí nada más, sí. Pero con otros mercados, no. Pues la invitación, la invitación para la invitación, ¿qué día? Pues nosotros, la mayoría, este, yo llego de ocho de la mañana a siete de la noche, pero hay varios compañeros que llegan a las siete de la mañana, a seis de la mañana a extender sus productos. El mercado ya está abierto desde las cinco de la mañana. ¿Todos los días? Todos los días. Sí, se cierra a las diez de la noche. Sí, en las tardes ya pueden venir a traer su gelatina, su elote, su esquite, hay muchas, muchas golosinas, antojitos. Sí, regálame nuevamente su nombre, por favor. María de los Ángeles Castro Ramírez, para servirles. Eh, tocinería. Tocinería María, cuando busquen 117, sí, pasilla principal del mercado Alarí. Y representante, ¿no?, de los locales de acá. Sí, pues no mucho. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, amigos. Tan, pues, gracias a ver los comentarios. Y, pues, consuma, consuma local, es importante que si ellos no tienen, pues, el apoyo a estas autoridades, entre nosotros, también, podemos apoyar, podemos organizarnos, y, pues, que la economía no caiga. Ahí está también el llamado para las autoridades de la Villa de Sicilia. Ojalá, ojalá, volteen a ver a su mercado, que está a unos metros de lo que es el palacio, el palacio de gobierno. Y no necesitan, pues, algún vehículo para acercarse. Pueden, pueden venir. Ustedes viven acá, entonces, es importante que se acerquen. En la breve, se le traen un excelente jueves. Un excelente jueves. Esta fue la entrevista desde el mercado y el pasillo principal de la Villa de Sicilia. Nos vemos, nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.